Música Se desarrolló en 15 localidades de la provincia fue una idea del Ministro de Desarrollo Social que de implementar este programa que sirve para que nuestros chicos durante las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano haciendo talleres de plástica haciendo actividades deportivas actividades lúdicas actividades que en definitiva son de divertimento pero también son formativas entonces en ese sentido el Ministerio de Desarrollo Social está presente en todos los días del año Tenemos casi siempre entre 30 y 40 chicos entre ellos también están las mamás que comparten con nosotros y si la mamá no puede algún familiar que siempre se viene a hacer cargo porque más allá de educar a los chicos con el tema de los juegos incluir a la familia para que sepa qué tarea puede realizar el chico Son madres, son vecinas que se han capacitado que se vienen capacitando desde el año 2006 con diferentes programas en infancia y que nosotros desde la subdirección en pos de generar y fortalecer lo que es la organización comunitaria y la respuesta que la misma comunidad puede dar a sus problemáticas se siguió apoyando para que ellas puedan desarrollar estas actividades estas actividades y esta actividades chicos y uu coldestes así donde se han pasado